Y mientras tanto el sol se muere y no parece importarnos Mientras te pierdo camino a casa Ya te dije esto antes linda mía te voy a encontrar Un día pronto una de mis vidas va a intentar matarme y lo va a lograr Como será andar solito allá en la muerte Yo sin vos, sin tu amor, sin tu sueño Yo no sabría echarte de menos Soy un ladrón que rojo tu dolor Y si te pierdo camino a casa Ya te dije esto antes linda mía te voy a encontrar Ya te dije esto antes linda mía te voy a encontrar